Lo que pretendemos es mejorar la competitividad en este tejido empresarial que es más vulnerable, especialmente en un contexto económico afectado actualmente con la crisis sanitaria del COVID-19. El montante global se dividirá en dos grandes líneas, la primera de 6 millones y medio, que serán incentivos directos para favorecer tanto la modernización, la transformación digital y el relevo generacional, como decía, y la segunda, compuesto por los 3,6 millones restantes que se concederán en la modalidad de ayudas en especie.